¿Qué le hace falta a la oposición? En un país en donde la crisis se acelera, la crisis económica, se aceleran los tiempos de la afectación de la economía por la guerra, se aceleran los tiempos de la descomposición oficialista. Hoy Carlos Pañi plantea una Cristina Fernández de Kirchner que ya no apela a la unidad, le dice a los propios basta de hablar de unidad, vamos a la resistencia, con este gobierno no queremos unirnos, este gobierno va a un fracaso, con lo cual tenemos que despegarnos del fracaso, es lo que piensa Cristina, que lo pueda lograr es otra cosa, pero esto es un síntoma claro de la descomposición del oficialismo, la descomposición del gobierno, el asedio sobre el ministro de Economía, todo esto le mete ansiedad, no a los periodistas, Carrió, le mete ansiedad a la gente, al comerciante que necesita saber a cuánto va a reponer su mercadería, al mayorista que necesita saber a cuánto va a comprar la materia prima, si va a tener los dólares, si le van a habilitar los dólares para comprar un insumo, un bien de capital, o sea, todo se acelera en la Argentina, le guste a quien le guste, por lo tanto la política sintoniza, y acá viene la pregunta a los opositores, ¿qué le falta a la oposición? brújula, reglas de juego y un plan, ¿le basta a la oposición hablar de que la solución a los problemas de la Argentina va a ser un plan integral, o tienen que abrir el armario y empezar a mostrar el plan? Al menos debatir las ideas, decirle a la gente cómo va a ser la reforma laboral, qué piensan hacer con el Estado, cómo sería un régimen monetario alternativo, cómo reconquistar los mercados y la confianza del mundo en este país, porque si no, la zaraza, zaza, zaza, hasta las próximas elecciones, es la nada misma, es la agonía. Entonces todo esto se concentra en la crisis de Juntos por el Cambio. Fíjense ayer, y esto es lo que quiero charlar con Alejandro Caterberg, escucharlo a él en su análisis, yo doy este primer punteo de lo que me parecen algunos aspectos fundamentales, ayer, Juntos por el Cambio, saca un comunicado a la defensiva, a la defensiva para desmentir una información de Clarín que planteaba un acuerdo de masa con Gerardo Morales por el tema Consejo de la Magistratura. Infamia, lo llamó Gerardo Morales el gobernador de Jujuy, operación de alta envergadura. Desmintieron que estén intrigando entre ellos. Dos, Luis Juez no lo cree tan así. O sea, se aplacó la cosa para afuera, para adentro no está aplacado en nada. Dos, se defendieron del fenómeno Milley. ¿Cómo? Entronizando a Milley. A Milley el comunicado de Juntos por el Cambio lo puso casi tanto a la altura de Cristina. O sea, al nombrarlo, al nombrar al que tiene el poder de dividir al espacio, le subieron las acciones. Esto muestra el síntoma de lo que le está pasando a la oposición. Y el gran problema que tiene la ciudadanía que quiere confiar en la alternancia. ¿Cuál es la oferta de Juntos por el Cambio? ¿Cómo será la oferta de Juntos por el Cambio? ¿Tendrá la cara de Morales y las ideas económicas de Morales? ¿Tendrá la cara de Larreta y las ideas económicas de Larreta? ¿O la de Patricia Bullrich? Querido Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien. Planteé todo, te escucho a vos. Linda centro al área, me tiraste. Usted es el goleador, maestro. A ver, Pablo, el contexto vos lo describiste muy bien. Estamos en una situación de crisis. No solo de crisis económica, sino de crisis social y política en la Argentina. El sistema no está funcionando. El sistema es lo contrario, es totalmente disfuncional. Yo a veces doy el ejemplo más claro de todo, de uno de los elementos más importantes de una república. Hay un lugar vacante, la Corte Suprema, y no se discute siquiera si el gobierno va a completarlo. O la política va a completarlo, porque el gobierno propone y el Congreso, el Senado lo aprueba. Entonces, estamos en un momento en donde, frente a desafíos cada vez más grandes, el sistema político muestra lo que vos dijiste, ¿no? Internas por todos lados, intereses, y la sociedad ve ese espectáculo y se aleja. Nuestros indicadores que medimos en Poliarquía siguen mostrando cada vez, cada mes que pasa, un nivel de pesimismo mayor, un nivel de caída en confianza en la política, en las instituciones, en el gobierno, en los dirigentes. Bueno, un cuadro de situación que ya conocéis muy bien. En ese contexto, en ese contexto, donde se abrirían las expectativas de que una coalición de gobierno en esta situación no podría o le debería ser muy dificultoso ganar las elecciones, la oposición entra con un laberinto. Con un fenómeno que vos comentaste recién que hay que aclararlo y hay que especificarlo aún más. El cansancio social, Pablo, lo que está haciendo es que cambie la dinámica en como nosotros venimos leyendo la política en los últimos 10 años. La política en los últimos 10 años en la Argentina la leíamos con la grieta, con dos espacios políticos que polarizaban fuertemente. El kirchnerismo, con su discurso nacionalista, populista, de un lado, contra el antikirchnerismo, con un discurso modernizador, institucionalista más republicano del otro. Bueno, ese eje de la política argentina que venimos leyendo hace 10 años está mutando, Pablo, y ha empezado a mutar el año pasado, pero se ha acelerado en los últimos meses. Ya no son dos ejes, kirchnerismo, antikirchnerismo. Hay un tercer eje, que es un eje antisistema, antipolítica, anti-status quo, anti-establishment. Ese eje social lo está ocupando en este momento Javier Milei. Si no fuese Javier Milei lo podría ocupar otro, porque la insatisfacción social, la bronca con la clase social dirigente, ni siquiera con la clase política, con la clase dirigente general, está. Entonces, primer gran cambio ya no es una cuestión de dos dimensiones, el análisis de la política y la social argentina ya va a ser en tres dimensiones. Segundo punto, Cambiemos logró disimular con las elecciones del año pasado los problemas que habían manifestado en el primer año y medio después de haber dejado el poder. Cambiemos, pasó de ser una estructura muy verticalista, que de hecho se había formado exclusivamente para permitir llegar al poder a Mauricio Macri, a ser una estructura excesivamente horizontal, que todavía lo sigue siendo, ¿no? en donde nadie manda, nadie organiza. Y el segundo problema de Cambiemos es que en esa horizontalidad se había desdibujado y se ha desdibujado su mensaje, su identidad, su marca. Solo queda el componente anti-kishnerista, anti-gobierno. Pero hay otros componentes que son los que vos decís que Cambiemos tiene que recuperar de su gestión y nuevos componentes que tiene que proponer. Aclarar la oferta. Y mandar un mensaje de identidad. ¿Qué es Cambiemos? Cambiemos simplemente es una conjunción de dirigentes políticos anti-kishneristas o Cambiemos boga por principio de modernización social, modernización económica, integración al mundo, por impulso al sector privado, por sobre el sector estatal, por competencia, por meritocracia, por esfuerzo, por revalorización del trabajo. Digamos, hay toda una serie de factores que tienen que ver con la identidad y que además habrá que ayornarlos a esta situación de crisis y de contexto más difícil que Argentina tiene por delante, que Cambiemos no ha podido trabajar ni manifestar en estos últimos años. quedó disimulado esos problemas de coordinación interna y ese desdibujamiento de su identidad y de su mensaje por el triunfo electoral del año pasado y me parece que en estos tiempos se volvió a incrementar. Sobre todo además porque muchos dirigentes Cambiemos después del resultado electoral del año pasado vieron que la presidencia estaba a la vuelta a la esquina. Recordemos que Cambiemos sacó casi 42 puntos nacionales, estaban a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Bueno, hoy con esta emergencia del voto bronca expresado en Javier Mille ya no está más a 3 puntos, está mucho más lejos de 3 puntos. Ahora, así todo, la expectativa de un triunfo que pareciera o parecía el año pasado que estaba a la vuelta a la esquina lo que hace es desatar una competencia entre por lo menos cuántos 8, 9, 10 dirigentes que tienen aspiraciones presidenciales y que eso dificulta aún más la capacidad de coordinar porque ahora están sentados en una mesa que te miran la cara y tienen la sensación que uno de ellos va a ser el próximo presidente. Alejandro, gracias por ayudarnos a pensar. Capo, un abrazo grande. Un saludo grande, Pablo. Alejandro Caterber, director de Poliarquía.